Desde el primer momento hemos estado apoyando las tres causales en el Código Penal. Continúa la controversia con relación al Código Penal, el aborto y las tres causales, en donde feministas, religiosos y pro vida mantienen una lucha feroz para que el Congreso Nacional les favorezca. La semana que recién concluyó, la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, junto a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, mostraron su apoyo a un grupo de feministas que han levantado un campamento frente al Palacio Nacional para exigir que el aborto y sus causales sean incluidas en la nueva modificación del Código Penal. Raful recordó que la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno emitió un documento hace tres años favoreciendo las tres causales, por lo que los llamó a asumir esa postura oficial. La posición del presidente de la República ha sido clara y lo hizo cuando no lo hace nadie. Lo hizo en medio de la campaña electoral con todo lo que ellos podían implicar en términos electorales y el presidente fue coherente. Si hubiera realmente intención de que esto se trabajara en una ley especial, no se penalizara en el Código Penal, se eliminara el tipo penal y se dejara abierta la discusión absoluta de este tema en una ley para regular simplemente estas tres causales. En tanto, que la activista feminista, Sergio Galván, afirmó que entiende que es un asunto de justicia social porque la penalización absoluta del aborto afecta a todas las dominicanas. Igualmente expresó que es algo que compara a República Dominicana con los países más atrasados, por lo que consideró que el Estado debe de dar una respuesta definitiva. Porque la penalización absoluta del aborto a quien afecta fundamentalmente a las mujeres pobres, a las mujeres del campo, es a que llegan a un hospital desangrándose y tienen que dejarse morir. Mientras que en el Congreso Nacional se mantienen apostados representantes religiosos con su campaña de 40 días de oración a favor de que el aborto se mantenga penalizado en el Código Penal. El respeto a la vida, así como su defensa y su promoción, representan el primer imperativo ético del hombre hacia sí mismo y hacia los demás. Diputados de distintos partidos políticos aseguraron que no aceptarán líneas partidarias con relación al tema del aborto y las causales, ya que esto dicen tener sus propios criterios. Diciendo que lo más indicado es tratar de sacar el código, tenemos muchos años con ese código estancado, yo soy probida, la gente lo sabe, por miles de situaciones que me ha tocado vivir. En el caso nuestro, soy probida, diciendo que respecto al derecho de los demás, pero también el mío hay que respetarlo. Ojalá que podamos llegar a un consenso. Se recuerda que el aborto está penalizado en el Código Penal con una pena de dos años a las personas que incurran esta práctica y una pena máxima de 20 años a los doctores que la practiquen. Neiro Bureña, paso a paso.